Buenas tardes, Georgina. Buenas tardes, Paul. Yo soy Paul. Nice to meet you. What is... If you think about when you were teenagers, what is your first memory of Guess? Mi primer recuerdo de Guess fue cuando llegué a Madrid con 19 años, que vine a trabajar. ¿Dónde trabajaste? Vine a trabajar a Massimo Dutti. Massimo Dutti. Massimo Dutti. He venido un fin de semana, dejé el currículum en la castellana, en las oficinas, y he vuelto a mi labor. Trabajaba en un pueblo de Aragón y me llamaron para ofrecerme un contrato formativo de un año. Entonces, cuando he llegado a Madrid, con unos ahorros que tenía, de las primeras tiendas que visité fue Guess. Estaba en Pablo Coelho, Serrano. Sí, ha cerrado. Y bueno, me compré entre varias prendas un mono completo vaquero. Jumpsuit. 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 Porque no repetís los modelos. Las guardo para mis niñas. Entonces, a día de hoy conservo el mono. El jumpsuit para mis pequeñas. Ya sabemos que hacemos los mismos jumpsuitos para los niños ahora. Tres años, cinco años, seis años. Esta es tu primera campaña de Guess y Marciano. ¿Cómo te sientes? Mi primera campaña para Guess es un honor. Porque todas las campañas que habéis hecho han sido con mujeres icónicas que representan la moda. Y bueno, hoy poder ser una de ellas es un honor y quedará para la historia. Es un honor para nosotros con usted. Muchas gracias por la oportunidad. Y porque la vida te va poniendo en el camino gente maravillosa y te demuestra que los sueños se cumplen. Gracias, gracias. Queremos crear una imagen para ti que tus hijos miran a ti como mamá y dicen ¡Wow! Eso es lo que queremos, todos ellos. Y decir, mamá, esto es tú. ¡Sí! Eso es lo que queremos. Si miras a muchas campañas que hicimos, yo lo hago de la advertencia siempre. ¿Cuál mujer recuerdas la mayor parte de cualquier campaña? Adriana Lima y Jennifer Lopez. Y Jennifer Lopez. Adriana Lima fue exactamente en 1999. fue hace 24 años en Miami. Ella vino del Brasil y yo la conocí. Y Jennifer Lopez fue hace unos años. También no es una campaña, pero para mí es importante que no es solo una imagen, sino que trabajar juntos. ¿Estás contenta de hacer una colaboración? Feliz, no. Felicísima. Feliz, no. Felicísima. 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 Escriba Ánela. Mira, tú, amoroso y traveler estar tan le淡 attitudes 然後 arregulado con pessoalamente 시간 .. Que llega de Dios directamente para mí Y es muy especial. Es por eso por la nuestra Universidad pero cuando estás realizando una vez ya habíaолнado la vida fue muy especial. Y quiero algo muy especial para ti. También ayer he de decir que me emocionó muchísimo cuando le dijiste a Ramón que habías contado conmigo porque reunía todos los valores de la marca, que es desde respeto, superación, honestidad, compañerismo. Las raíces, nunca se olviden de las raíces, no sé cómo decirlo, siempre recuerda dónde llegas. Siempre, esto es tan importante, pero es el valor que tenemos. Respección, confiar, creer, destino. Destino, nada es un accidente, destino. Nosotros somos todo, tu vestes es hermoso. Es tu vestes. No, es hermoso. Entonces, lo que quería decirles es que lo que vi alrededor de ti, aquí, es que tu equipo, el equipo alrededor de ti, no es un equipo, son amigos. Amigos. Pero los amigos hicieron en los primeros días, cuando empezaste y han estado aquí, como, solidos. Al final, en todos los trabajos que he tenido antes de llegar al mundo de la moda, de camarera, de dependienta, de niñera, siempre he tenido la suerte de coincidir con buenas personas porque pienso que cuando uno es bueno, la vida te pone personas maravillosas en tu camino y tu destino que te ayudan a llegar al destino. Al destino, exacto. Al destino, exacto. You are young, you are very young, but you are very strong values, very strong values, and you are respecting these values. Sí. Because you want your children to have the same values. Exacto. Y tengo que ser el mejor ejemplo para mis hijos, porque ellos serán lo que ven en casa. Exacto. Hay que ser, hay que respetar, hay que luchar por los sueños, porque porque mamá y papá tengan mucho, ellos tienen que seguir luchando, igual que hemos hecho nosotros. Y es mi objetivo de vida, ser un ejemplo para mis hijos y para mucha gente. Es muy bonito. Es muy bonito. So my last question, how do you manage? Because today, six years ago, nobody knows you. Today, millions know you. It's beautiful, but there's a lot of stress with that. You cannot go everywhere. You cannot go on the street, you cannot go to the supermarket. You go in a place in Paris, in Milan, in Rome, everybody is here. How do you manage the stress? Lo manejo de la mejor forma posible porque yo he decidido estar donde estoy y si he decidido comprometerme o asistir a muchos eventos, ser la imagen de muchas compañías, también gracias a los fans, soy quien soy y genero todo lo que genero. Entonces muchas veces nos debemos a ellos y si yo he decidido entrar en este mundo es para disfrutar. También disfruto mucho cuando cumplo con mis obligaciones y disfruto de mis niños, de mi familia, de mis amigos, de lo que me gusta y me hace feliz y me conecta conmigo misma. Y esa es tu protección, esa es tu protección. Sí. La familia, los niños, los amigos, los amigos y las misiones donde tienes la energía para protegerte. Exacto. Pero tus fans te aman, sabes eso. Yo también los amo a ellos. Valoro mucho el amor que dan porque al final es maravilloso cuando uno se esfuerza y llega a donde está y encima recibe tanto cariño de las personas. Es una ilusión y bueno, a día de hoy siento que nosotros nos debemos a nuestros fans. Está una ilusión, pero una buena ilusión. Sí. Gracias a ti, Paul, por hacer este sueño realidad y es un verdadero placer. Es un honor para mí formar parte de la familia GES y de tu equipo. Por muchos años. Por muchos años más. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.